La Asociación Cultural Samarita ha sido honrada por la generosidad y el talento de dos destacados compositores alicantinos, Miguel Ángel Mas Matáis y Francisco Valor Llorens. Con su dedicación y pasión por la música han enriquecido la acción cultural y social de nuestra asociación otorgándole una identidad sonora única. Miguel Ángel es natural de Cañada, saxofonista y guitarrista. Sintió la llamada de la música a temprana edad. Tras completar estudios de saxofón, amplió su formación en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, graduándose con honores. Su pasión por la música festera ha sido evidente a lo largo de su carrera. Ha compuesto varias piezas para este género musical, las cuales han sido grabadas en seis CDs. Su talento ha sido reconocido en varios concursos y certámenes de la provincia. Además de sus logros como compositor, ha sido un miembro activo de diversas agrupaciones musicales. Su compromiso con la enseñanza musical lo ha llevado a desempeñarse como profesor de enseñanza secundaria y como instructor de saxofón en varias escuelas de música en la Comunidad Valenciana. En marzo de 2017, la Sociedad Musical Nova Dalcoy presentaba el disco de música Aura. Entre diez obras monográficas del compositor se incluía la marcha mora al Samarites. En 2019, el alférez de la fila cordón, don Jorge Domenech, quiso que fuese la marcha de Miguel Ángel la que la acompañara durante la entrada, consiguiendo su bautismo festera. Por otro lado, Francisco Valor, nacido en Concentaina, comenzó su viaje musical a una edad temprana bajo la tutela de José Pérez Vilaplana. Su habilidad como percusionista lo llevó a unirse a la unión musical contestada a los doce años, demostrando desde muy joven un talento innato para la composición y la armonía. Su contribución a la música festera ha sido significativa y sus composiciones han sido galardonadas en diversos concursos de la comunidad. En 2015, en la segunda edición de los Premios Samarita, Francisco Valor fue ganador del premio Mejor Composición Musical por Phil del Sinc, compuesta para la Escuadra del Mich de la fila alcodianos. Meses más tarde nos sorprendía con una fanfarria para la asociación. Desde entonces nos acompaña cada año en cada una de las entregas de las distintas categorías. La Asociación Cultural Samarita se siente profundamente agradecido a ambos por sus aportaciones musicales a nuestra labor social y cultural.